Año del Señor de 1520. Carlos I ha sido nombrado emperador. Necesita el apoyo de las ciudades y para ello ha convocado cortes en Santiago. Pero antes, pasará por la ciudad de Burgos. En la cabeza de Castilla, la nobleza, el clero y las oligarquías urbanas se dividen entre los que apoyan al rey. ¿Sería posible que levantaseis un arco en su honor? Será un honor, señora. Yo me encargaré personalmente de la seguridad de su majestad. Colocaré arqueros y lanceros desde que entre a la ciudad hasta que llegue a mi palacio. Señora, ¿te habéis preparado todo el encargo del regimiento para la catedral y para el monasterio? Así es, señor. Y los que se oponen a sus políticas. Y algunas personas pueden considerar que la desaparición del emperador podría ser una solución. Señor Melogosa, nadie va a atentar contra el emperador. Yo puedo ser vuestra esperanza. No lo entiendo, señora. A cambio yo de un pequeño favor, os sacaré de la miseria. ¿Y en qué puedo serviros? Más bien, ¿en qué os puedo servir yo? No me gustaría tener que lamentar a la humanidad. Creo que no hay secretos en esta ciudad. ¡Rumel, escuchad! ¡No escuchadme vos! Si no apoyáis la causa, seréis un traidor a Burgos y a su pueblo. Una conspiración se puede estar fraguando. A la sombra de la catedral. ¡Gracias! ¡Gracias!